26, qué bárbaro. Ahí está la familia Multiservice en North Miami. Y bien, llegaron hoy y algunos mañana. Es más, mañana creo que va a haber una conferencia de prensa, protesta o algo porque, mire usted, la voy a presentar a los que vienen con la Selección Nacional de Béisbol. Comisionados mayores de la policía asesina criminal que andan persiguiendo en los municipios, en el campo, a los campesinos. Y vienen estos otros dos, un alcalde sandinista, un maestro o maestro no, un doctor sandinista, y atrás las banderas de Nicaragua y las banderas del Frente Sandinista. Eso es lo que ustedes van a ir a ver al Mundial de Béisbol. No les da pena. Eso es lo que van a transmitir algunos. Una Selección Nacional de Béisbol adscrita al Frente Sandinista, manipulada y con paramilitares que vienen acompañando. Son tres, un alcalde sandinista, un doctor sandinista y un comisionado de la policía sancionada por violar derechos humanos. Ya están en Miami. ¿Cómo es posible que esta administración de Joe Biden permita que entren a los Estados Unidos paramilitares y criminales? Esta es la Selección de Béisbol más piricuaca que yo he podido ver en toda mi vida. No soy fanático al béisbol. Jugué béisbol. Pero, Dios, el hecho de que nos guste el béisbol no significa que vayamos a ir a apoyar a una selección que está bendecida por la Jezabel Murillo, Daniel Ortega, y se toman fotos con la bandera roja y negra de la muerte. Y todavía que traigan a paramilitares y policías criminales sandinistas a Miami. ¡Wow! Si tuviésemos un poquito de vergüenza, o si sintiéramos un poquito de solidaridad, estuviéramos boicoteando a a esta selección piricuaca que viene y que ya está aquí en Miami. Y estuviéramos buscando personas para denunciar y para abrirle casos a estos criminales de lesa humanidad. la gente que ha vivido por años acá en la Florida y Miami, que tienen más conocimiento, que conocen jueces, que conocen abogados. esos que andan apoyando al Partido Demócrata, ¿qué van a hacer? ¿Aplauden esto ustedes? Por lo menos yo no pongo un pie en ningún estadio, ni le voy a dar apoyo a esta selección piricuaca. No vale la pena, por lo menos lo hago por Monseñor Rolando Álvarez, que está preso, incomunicado y torturado por los 40 presos políticos en Nicaragua y por el pueblo de Nicaragua, que está secuestrado por la pandilla de criminales del Frente Sandinista. hay que ser consecuentes ¿o no? ¿Qué opina usted? ¿Hay que ir a apoyar? ¿Hay que ir a vitoriar a esta selección? Póngame en las imágenes, por favor, de nuevo. Es más, voy a abrir la línea telefónica, tal vez soy yo el que estoy loco. Por favor, deme su opinión, llámeme al 786-992-4292 y dígame si deberíamos de boicotear a esta selección piricuaca y no estarle haciendo el cachete a Daniel Ortega y Rosario Murillo, porque todo lo que tocan lo convierten en excremento, no es posible que permitan que vengan piricuacos paramilitares, doctores que estuvieron de acuerdo en matar a los estudiantes y no darle atención médica a los estudiantes y ahora que vengan como como deportistas y alguien me decía y me siguen diciendo, Santiago, vos sos loco, tenés que separar el deporte de la política, acaso ellos lo hacen. ¿Qué no ve el chocolatito? Que no ve a los otros, que no ve a esta selección. Deme su opinión al 786-992-4292, 786-992-4292, puede usar WhatsApp, puede usar el teléfono convencional, puede usar Messenger, no importa, llámenos. Aquí voy a recibir unas cuantas llamadas telefónicas para conocer lo que opine usted. Debemos, deberíamos de boicotear a esta selección que viene santiguada por Isabel Murillo y Daniel Ortega. Le pregunto, vamos a una, la primera comunicación. Aló, buenas tardes o buenas noches. Buenas tardes, don Santiago, ¿cómo estás? Aló, permítame que no le he podido, no le he podido, déjeme ver si la saco al aire de otra manera. Aló, ¿me escucha? Aló, sí. Ahora sí, adelante. Saludos, don Santiago, soy yo, Chintilla. Adelante, Chintilla, un placer saludarte. ¿Qué piensas vos de esto? Yo lo que pienso es que hay que escribirle una carta al gobernador Disanti para que le jale la chaqueta a la alcaldesa de aquí del condado de ahí, para que activen los radares de todo el crimen organizado que tiene el lavado de dinero aquí, triangulado, Cuba, Venezuela, Nicaragua, y ahora entra Colombia, que se pongan las pilas, arrondizantes, si no va a tener aquí a las trillizas también en el exilio. ¿Quiénes son las trillizas, Chintilla? Venezuela, en Nicaragua, pero de lanza, la lanza de esas tres en México, es papá AMNO. Créame, que si no se ponen las pilas aquí en Miami, Disanti y todos los demás senadores, aquí le van a arruinar la vida a muchos que huimos de la barrabasada que hay en nuestros países. ¿Vos crees que es bueno ir a apoyar a esta selección o realmente estoy diciendo lo correcto en buscar cómo boicotearla? Primero que todo, esa no es una selección nacional, y lo sabemos mucho, ¿ok? Porque hay jugadores muy buenos en la costa caribe que los han ignorado porque no comulgan con este gobierno, ¿ok? Buenos jugadores que han tenido que salir del país para poder encontrar gloria, y mucha gente lo sabe. Nada más que aquí, aquí en el exilio, hay muchos costeños, con el dolor de mi alma lo voy a decir, son apáticos a lo que está pasando en Nicaragua. ¿Por qué? Porque saben lo que les conviene cuando llegan a Nicaragua, y eso es triste, eso es ser matamán. Pero hay costeños dignos, dignos desde el primer exilio, y hay costeños que aquí se han venido a cuerear, a levantar sus negocios, y a crear sus imperios que tienen, no como otros que son testaferros del narcotráfico en Nicaragua. Y eso da asco, y eso lo deberían investigar también. Perfecto, muchísimas gracias, Chintilla, por tu opinión. Y por supuesto, llama poderosamente la atención cómo el gobierno permite, si la policía está sancionada, cómo le permite a un comisionado mayor, sabiendo lo que hicieron en el 2018, entrar tranquilo y darle visa. Por más serie mundial y por más deporte que sea, es incongruente eso, no tiene ni pie ni cabeza. Y todavía paramilitares, y hay fotografías, hay imágenes, y aún así lo permiten. Y no cabe aquello de que no se dieron cuenta. No saben quién es quién. Para eso existe las tres letras, y para eso cada uno tiene un este... Cada país tiene su embajador y todo el equipo que trabaja ahí. Aló, buenas noches, ¿de dónde nos llama? ¿Cómo estás, Santiago? Estoy hablando de Fairfield, California. Adelante, un saludo ahí en Fairfield, California. Mira, tenés mucha razón. Yo creo que tenemos que boicotear a los juegos, porque es insólito realmente saber de que estas personas están filtradas en el juego, que realmente que muchos nicaragüenses quieren y son fanáticos. Es un desprecio, es realmente algo bien sucio que están demostrando, de que cómo pueden admitir a estas personas a entrar a los Estados Unidos. Es estúpido, realmente. Bueno, te agradezco tu opinión, y agradezco la opinión de todos los que están llamando. Creo que estaba marcando Milton. Él es fanático de la selección y le gusta el béisbol. Vamos a ver si vuelve a marcar. Tenemos otra llamada. ¿De dónde nos llama, por favor? Buenas noches. Hey, Santiago. Habla Juan Carlos, de aquí de Minnesota. De Minnesota. Adelante, Juan Carlos, te escuchamos. Este, mira, lo que pasa desde el Mundial, tienes que informarte quién lo organiza, porque, por ejemplo, el responsable es el del Gobernador de la Florida, es el responsable, y los alcaldes, porque son los que organizan esos mundiales. La Liga de Béisbol Profesional, si no me equivoco, porque invitó, y te digo esto porque nombraron a Denis Martínez como el padrino de esta selección. Imagínate vos, Denis Martínez no ha dicho que no va a ir. Me imagino que va a estar ahí, después de todo lo que pasó. Deberíamos de pedirle, todos ustedes que conocen a Denis Martínez, de que no debería de ser el padrino de esa selección, porque es una selección manoseada por el sandinismo. Muchísimas gracias. Vamos a otra llamada telefónica. Aló, ¿de dónde nos llaman? Aló, aló. Aló, Milton, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Santiago? Milton González. Aquí desde Miami, saludándote igualmente. Felicidades por el programa. Estamos, 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 este, consternados por la, por la selección pericuaca que está visitando aquí en Miami, y estamos, este, también consternados porque tenemos a, al señor Mendoza, que es un desterrado, y está, este, despatriado, desterrado, y prisionero político que va a narrar, y va a reportar los juegos. Entonces, eso también preocupa, ¿no? Porque estamos, por un lado, tratando de boicotear y tratando de protestar, y por otro lado, los prisioneros políticos, prestándose a, al mercadeo del Carmen, ¿no? Promoviendo la, la, los juegos de la selección. Y eso, pues, es preocupante. Claro, y perjudica el deporte, ¿no? Porque el béisbol es lindo, los nicaragüenses siempre les ha encantado el béisbol, es el deporte rey, pero eso de manosear el deporte, de manosear la, 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 la selección, de traer paramilitares y policías, y gente que le ha hecho daño a Nicaragua, y que están sancionados, hombre, eso preocupa, ¿no? Sí, claro, los, los regímenes comunistas y los regímenes, este, incluso el régimen Ignacio utilizó las, las olimpiadas del, 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 del 36, 37, para promover su, promover su, este, su agenda, ¿no? Claro. Su agenda, y, y sabemos que utilizan el deporte para promover su agenda, y utilizan el hecho de que las sanciones no, no son incluidas, lo que son los eventos deportivos y los eventos culturales, generalmente son excluidos de las sanciones, y es por esa razón que le dan visa a todos estos personajes. Pero no debería ser así, si son criminales, son criminales. ¿Qué es la, qué es lo que vos propones para la gente de Miami? Se están planificando, se están planificando las protestas ya, hay varios grupos que están, este, armando las protestas, estamos enfocados en la protesta, estamos, este, hay al unísono, ¿no? Todos los grupos de Miami van, vamos a protestar ahí, desde adentro y desde afuera del estadio. Perfecto, muchísimas gracias. Suerte entonces, Milton, gracias por tu opinión. Ok. Felicidades, Milton González, también con nosotros en BTN Noticias, dando su opinión, no sé si también la puede dar. Vamos a pedirle a don Sebastián que nos aguante un momento, por favor, antes de ir a la pausa, si hay otras llamadas telefónicas, estamos a la orden, me escriben de Texas y me dicen, don Santiago, también el otro boxeador, usted mencionó el chocolatito, pero el Mayorga, también es otro sapo. Sí, desgraciadamente, el dinero corrompe y el Frente Sandinista es inteligente para hacer la maldad, inteligente para meterse en todos lados, inteligente para manipular. Y, por supuesto, le mando saludos a Dennis, también, que está diciéndome, don Santiago, hay que quemar banderas roja y negras en el estadio. Bueno, yo creo, no sé si la ley lo permite acá, quemar banderas, pero bueno, gracias. Saludos, me están escribiendo de Costa Rica, don Santiago, estamos escuchándole en este momento, les saludamos de San José y estamos un grupo de amigos escuchando y viendo su programa. Estamos con usted a favor del boicot contra esa selección. Vamos a otra llamada, ¿de dónde nos llaman, por favor? Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿de dónde nos llama? Ah, bueno, de por acá, hermano, de Georgia, exactamente. De Georgia, adelante. ¿Cuál es su opinión? Bueno, sinceramente, de que los nicaragüenses exiliados y que hoy estamos acá, deberíamos de protestar contra la selección y impedir que este pericuaco asesino hoy se presente acá como el gran prócer del deporte en Nicaragua. Hoy estaba viendo cuando se le preguntó a él en Ginotepe, pregúntame de béisbol, ah, pero de los asesinados en la UCA, háblame de béisbol, ¿cómo va a permitir nosotros eso? Por favor, se ríen en la cara de nosotros y debemos boicotear de otra manera y no permitir estar sinvergüenzada y que Daniel Ortega y la Chayose nos sigan riendo en la cara. La selección como nicaragüenses nos encanta el béisbol, pero no podemos permitir esto. La selección, la selección, un pericuaca y te felicito por tu programa. Bendiciones, hermano. Gracias a vos, gracias por llamarnos y compartir con nosotros su punto de vista desde Georgia y por supuesto nos pueden llamar desde cualquier parte de los Estados Unidos, de Nicaragua, de Costa Rica, de España, de donde sea. Vamos a ver, dice, a ver, esto lo conozco, dice Kentucky. Buenas tardes, buenas noches. Sí, somos este hermano. Perfecto, ¿de dónde nos llama? Aquí te estoy llamando aquí de Ohio, hermano. ¿De dónde? De aquí de Ohio, hermano. ¿De Ohio? De Ohio, hermano. Ah, perfecto, adelante. Su opinión, por favor. La verdad que esta es una vergüenza lo que tiene nuestra administración, hermano, estar dejando a los fiscarios de Estados Unidos, hermano. ¿Ah? Esto no es una vergüenza, hermano, lo estoy haciendo. Está haciéndole pancho directamente a la dictadura criminal de Nicaragua. Eso no es una vergüenza. Se le corta la comunicación, pero ya lo escuchamos. Gracias. Vamos a otra llamada. Buenas tardes, buenas noches. ¿De dónde nos llama? Bueno, de aquí de Nicaragua. No te voy a decir mi nombre. No se preocupe, no se preocupe. Adelante, su opinión. De Nicaragua. Motivara, Motivara. ¿Aló? Se le cayó la llamada. Se le cayó la llamada. Lo está llamando desde Nicaragua. Gracias por ese esfuerzo que hacen desde Nicaragua. Pueden hacerlo en WhatsApp. No les cuesta absolutamente nada. Creo yo, ¿verdad? No sé que estén deléperos los de las compañías de teléfono. Gracias. Me saluda Héctor Villanueva. Me dice, Santiago, le escribo desde Chinandega. Somos beisbolistas a más no poder. Nos da lástima que Denis Martínez esté prestando con la dictadura después de todo lo que le ha hecho Daniel Ortega. Ojalá y no se presente Denis Martínez a padrinar esa selección sandinista. Bueno, lo mismo pienso yo que usted, señor Villanueva, pero vamos a ver qué dice Denis Martínez. Debería ser una, digo, por amor propio, ¿no? Es decir, mientras vengan paramilitares, mientras vengan policías que asesinaron al pueblo, yo como Denis Martínez no me voy a prestar a eso. Pero bueno, cada quien es cada quien. Muchísimas gracias. Jaime Aguilera, muy bueno al denunciar a los sandinistas que vienen con la selección. Me escribe de Miami. Gracias, Jaime. Gracias por opinar y por estar también con nosotros pendientes del programa. Le mando saludos, don Santiago. Le estoy escribiendo desde Manitoba, Canadá. Gracias. Mi nombre es Carlos. No hay necesidad que me dé su apellido. Está bien, Carlos. Estoy totalmente de acuerdo. Habría que hacerle un llamado a todos los nicaragüenses en Miami para que lleguen a protestar al estadio. Ojalá que fuese así. Vamos a otra llamada. Buenas noches, buenas tardes, ¿de dónde nos llama? Aló. Buenas noches, Santiago. Estoy de Nicaragua. De Nicaragua. Rápidamente, hermano, me voy a dar mi nombre. Yo opino que esta es una gran oportunidad que no se debe desperdiciar en protestar si es posible en la puerta de esos estadios para que se haga presente la oposición y que se muestre y que se muestre de verdad un reflejo y un apoyo en contra de esa selección piricuota. Gracias, hermano. Gracias a usted por su opinión desde Nicaragua. Gracias por estar con nosotros y por participar en BTN Noticias. Noticias Luis me dice, le estoy escribiendo desde Columbus, Georgia. Siempre atento al programa y estamos de acuerdo con su posición. Muchísimas gracias desde ¿de dónde es esta? De Panamá. Buenos días, Santiago. Soy un asiduo oyente. de su programa. Quiero mandarle saludos a BTN Noticias y estar estoy de acuerdo me dice con lo que están proponiendo. También de Australia me escriben saludos fantástico. Estamos oyendo y viendo en pantalla gigante tu programa en Australia. Gracias, gracias por vernos. No sé qué hora es ahí. Apareció jodido tanto tiempo apareció Roy eh apareció Roy Vargas verro ya te cambié por Franklin oíste porque vos sos demasiado fino oíste para 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 poder ir a caminar y a marchar ahora no salís vamos a otra llamada buenas tardes buenas noches con quien hablo de dónde apareció aló estamos al aire aló me dicen don Santiago Carlos me escribe desde la ciudad de que daily city allá en por el área de la bahía de San Francisco el asesino que va a llegar ahí de la policía don Santiago se llama Julio Sánchez si Julio Sánchez es el comisionado mayor vamos a otra llamada buenas noches aló Santiago gusto saludarte te amo te amo de Guatemala de Guatemala adelante su opinión por favor sí lo que yo estoy viendo es que este esta es una oportunidad grandísima para que los nicaragüenses que están pues por Miami verdad tomen ya la el control de todo lo que está pasando todos sabemos de que esa es una selección de béisbol que está haciendo se cortó bueno le le agradecemos que nos llame de Guatemala vamos a otra comunicación buenas noches de donde nos llama buenas noches te estoy hablando aquí de Miami Santiago adelante con su opinión pues da un poquito de entusiasmo la noticia que comenzaste al inicio sobre el TPS Dios quiera y nos pueda suceder pero también yo quisiera hacer una petición de los 322 más los 94 o no sé si ese 222 más 94 ok entonces de que también cierren fila de que si alguien les ofrece alguna ciudadanía pues que nos vayamos todos los que estamos fuera ahí porque realmente todos necesitamos de eso verdad y yo sé que la lucha ha sido fuerte por parte de muchas personas y desde ahí comienza un caudillo para seguir a alguien de cuando interceden no por los que están solo en un grupo sino en la mayoría de los que estamos afuera verdad ese es mi comentario y te deseo buena suerte gracias muy amable gracias por tu comentario vamos a otra comunicación aló buenas noches de donde nos llama miami de miami adelante con su opinión es una verdadera vergüenza que traigan a esos paramilitares aquí a esa selección julio sánchez un hombre asesino que estaba con como se llama el el alcalde de managua estaba sander guido el también es paramilitares el que es el el manager y viene un un médico que fue también para ese no lo conozco pero dicen que y un alcalde ajá pero si el que conozco es a sander guido y y el este sánchez todo el tiempo milagro no trajeron a nemetio porra que es también de la comisión del béisbol gracias 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 yo creo que dentro de poco también va a permitir estados unidos que traigan a como se llama a daniel ortega o a laureano ortega increíble pero cierto no que esté ocurriendo eso en los estados unidos y que se permita sabiendo todo lo que han hecho que vengan paramilitares policías sancionados instituciones sancionadas y sobre todo lo más increíble es que haya nicaragüenses que vayan a apoyar eso hacerse los locos hacer como que si no ha pasado nada y y decir que están en fiesta béisbolera y que es deporte buenas noches de donde nos llama si buenas noches de carolina del norte adelante le escuchamos si un saludo santiago mira nosotros nos hemos lenteado como decimos en el radio sin gracia deberíamos de hacer una lista de toda esa gente que está propensa a venir y reclamarle a la embajada americana allá en nicaragua porque le dan visa a esa gente o a la o a la inmigración de aquí en el aeropuerto porque los dejan entrar si son criminales paramilitares que han violado los derechos humanos y son criminales necesitamos hacer esa lista gracias buenas noches gracias gracias por su opinión y tiene toda la razón y estoy de acuerdo completamente con usted buenas noches buenas tardes de donde nos llaman aló buenas noches buenas noches de donde nos llaman como estas Santiago soy de aquí de Maryland gracias estamos bien de Maryland saludos si de aquí donde está tu amigo Roberto Talavera ah si saludamelo mi hermano jodido y el 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 este este Roberto Talavera es el hermano de 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 sí 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 alfonso taler compadre mío ah bueno bueno pues gracias cuál es su opinión mira bro esa selección es una piricuaca completamente no deberían de aceptarla aquí en los Estados Unidos y vos que estás en Miami en Florida que sí que tanto Don Santi que no sé qué es la republicana o sea decirle a eso más que lo saque que no lo dejen entrar ahí porque está en Miami entrando en Miami no entonces los republicanos son una gran maravilla entonces que no los permitan entrar aquí en Estados Unidos quien da el permiso es el departamento de estado sí pero ellos tienen autoridad como 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 gobernador él tiene autoridad para para decir esta gente no es permitida aquí en los Estados Unidos hay que escribirle y los que tienen este pool hay que escribirle que hagan algo con esto porque no puede seguir así sí sí la verdad que sí me hay otro apoyo en todo bro los piricuacos soy antizandinista a morir desde los ochenta ya somos dos entonces no hermanito yo soy peor que vos yo soy más malo yo les deseo la muerte a todos pero no estoy de acuerdo con que que halaguez tanto al delincuente de Donald Trump caprich bueno hay sus gustos si es delincuente no 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 es que es delincuente estamos hablando delincuente es delincuente mi hermanito cuál es el delito que ha sido acusado y condenado es un moclin violador de mujeres y como tiene billetes es un ladrón que nunca ha pagado impuestos no ha sido condenado porque no porque tiene billetes no 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 aquí hay jueces eso es sinvergüenza es un vendepatra es un es un papi de Putin vos odias a Putin como yo tanto a los rusos o sea vos me estás diciendo que Joe Biden es mejor presidente que Donald Trump ese Sleepy Joe no sirve para ni ver pero por lo menos apoya ¿apoya a qué? si está dejando entrar a la selección no lo que te quiero decir es que uno tiene que ser serio si estamos en contra de la delincuencia vamos a estar en contra de cualquier delincuente yo soy Donald Trump voy con Donald Trump y es mejor para mí Donald Trump que Joe Biden y si pudiera votar y si pudiera votar termino porque me entiende son antisandinistas mi hermano pero ser de Trump es un basura eso más está bien saludos saludos bueno no vamos a estar de acuerdo en todo pero por favor delincuente no ha sido no ha sido no ha llevado no ha sido llevado a un juicio declarado condenado delincuente para mí es lo mejor que he visto desde Ronald Reagan si hay otro pues ojalá que venga vámonos a otra comunicación aló buenas tardes le escuchamos ¿de dónde nos llama? de aquí de Texas adelante le escuchamos sí está con Aburto está con Santiago Aburto estamos al aire ok soy de Texas soy Pedro González tengo 80 años 46 no 44 de haber venido aquí es una vergüenza con Denis Martínez porque yo voy a volar para Miami para hacer cabeza a este viejo para denunciar a todos los sapos esos que vienen ok excelente pues bienvenido acá a la Florida gracias por llamarnos vamos a otra comunicación buenas noches ¿de dónde nos llama? de aquí de Miami adelante en su opinión Santiago buenas tardes entre todos buenas noches buenas noches hermano mío yo creo que es una falta de respeto hacia la comunidad nicaragüense aquí en el silio y dentro de los Estados Unidos yo creo que el gobierno que tenemos en estos momentos en Estados Unidos el presidente es una basura perdona la expresión porque permitir de entrada a ese tipo de personas que han hecho tanto daño a nuestro pueblo tantos años que ha habido sufrimiento y dolor que ha sufrido el pueblo nicaragua que hemos movido nosotros al exilio por muchos años yo creo que es una falta de respeto yo creo que debemos de unirnos todos como nicaragüenses y apoyar y estar firme de que ese tipo de personas repudiar y sacarlo de aquí si ellos no dicen que son cringos enemigos de la humanidad que hacen aquí ellos santiago totalmente de acuerdo contigo no habrían de estar aquí tanto daño y sufrimiento que han hecho a nuestro pueblo hermano mi nombre es luna me dicen chichí para que lo sepan aquí no hay miedo gracias chichí viva nicaragua libre que viva nicaragua libre y libre de sandinismo así sea amén mi hermano gracias un abrazo gracias por estar con nosotros y por llamar y por participar y que bonito es este encuentro con ustedes en btn noticias vamos a tener que hacerlo más seguido abrir la línea que tenemos disponible para que puedan ustedes opinar y tener esa comunicación buenas tardes buenas noches de donde nos llama de miami adelante le escuchamos julio sánchez es maleante de chiquito del barrio san luis asesino asesino toda la familia lo conoce bien usted claro que sí desde cuándo lo conoce usted yo soy del barrio san luis de donde es él y desde pequeño desde chavales de chavales de chavales lo conocemos pero yo nunca tuve una amistad con él con ellos porque era muy bajo para mí perfecto pues muchísimas gracias por su opinión le agradezco vamos a otra comunicación buenas tardes de donde nos llama de méxico de méxico adelante le escuchamos desde méxico oiga hoy vamos para mayana a protestar vamos a protestar en contra de la selección piricuaca que va para allá ah bueno está de acuerdo usted entonces que hay que protestar y no hay que hacerle ninguna algarabía a esta selección piricuaca hay que protestar porque esa selección es puros piricuacos asesinos los que van ahí y que le diría usted a denis martínez que es el padrino de esa selección que no vaya que no vaya que se ponga en el zapato de todos los que han sido presos políticos de ahí que no vaya que proteste que no vaya perfecto muchísimas gracias por llamar de méxico vamos a otra comunicación buenas noches de donde nos llama aló aló buenas noches de donde nos llama nueva jersey de new jersey adelante cual es su opinión perfecto muchísimas gracias vamos a otra comunicación buenas tardes buenas noches de donde nos llama buenas noches buenas noches estamos al aire aló gracias muchísimas gracias no nos dijo de donde verdad a lo mejor llamaba para otra cosa vamos a otra comunicación otra llamada buenas noches de donde nos llama aló de los ángeles de los ángeles adelante su opinión por favor mi nombre es Anabel gracias Anabel oíme oíme todo eso todos esos deportistas son unos corruptos oíste corruptos igual que los presidentes y la vieja bruja esa son corruptos no les da vergüenza vergüenza nos da nosotros estar aquí y recibir esa lacra esos gusanos son corruptos decirle oíste qué opinas de Denis Martínez debería de renunciar a ser el padrino de esta selección no 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 debería renunciar yo yo del nicaragüense yo me mencionaría nicaragüense como Denis Martínez no le quitaron el estadio pues qué más quiere qué más quiere por favor son unos lambeplatos es lo que son no tienen delicadeza no tienen amor patrio no tienen nada gracias te mando un abrazo Anabel vamos a otra llamada aló sí buenas noches de dónde nos llama de West Palm Beach excelente cuál es su opinión don Santiago mi opinión es la siguiente que ese hombre que lo llamó diciéndole de John Biden de Donald Trump perdón esa selección que viene de Nicaragua asegúrese de que lo manden de regreso la selección junto con él que vaya allá apoyar a Daniel eso es falso que es antianielista mándelo para allá bueno cada quien tiene su opinión pero hay que aprender a respetar y a ser demócrata sin embargo pues yo le dije que no que él piensa así yo pienso de otra manera me voy a los hechos me voy a los hechos nada más vamos a otra llamada esta es de Texas salud buenas noches es que te estamos corteando demasiado por la transmisión hermano y la verdad que ese Denis Martínez es un pericuaco hermano hay que ser claro ese hombre no lo necesitamos hermano si no necesita ese hombre es un pericuaco yo no sé que son muy remedios hermano aquí no queremos cochinada hermano ese es tal para cual el hijo de Daniel Ortega el hijo de la Chayo y que diga viva Donald Trump hermano que vuelva el presidente para que miren estos pericuacos estos degenerados sicarios para afuera hermano con Donald Trump es diferente que quizá cuesta administración que está ahorita Joe Biden perfecto muchísimas gracias por tu opinión otra llamada aló buenas noches de donde nos llama Santiago si como está yo bien y usted bien bien gracias mira te estoy llamando de aquí de Nueva York de Nueva York adelante le escuchamos mira quiero quiero decirte que si que si este señor Denis Martínez va allí puta no tendría esto sería quien sabe bueno se le cayó la comunicación Denis Martínez fue invitado por los organizadores para padrinar la selección de Nicaragua Denis Martínez sabe quienes son los que vienen en la selección Denis Martínez sabe que piensa Daniel Ortega y Rosario Murillo de él y lo que pasó con el estadio Denis Martínez sabe lo que ocurrió en el 2018 que va a hacer esperemos ver buenas noches o buenos días creo que es de Australia aló de donde nos llama aló buenas noches yo estoy llamando de acá de Alberta Canadá ah Canadá ah bueno me equivoqué gracias su opinión no oye Santiago yo te escucho todos los días yo viajo por todo Estados Unidos hoy estoy en Texas mañana voy a estar en otro estado y así ando viajando en Canadá y Estados Unidos yo te escucho todos los días todos los días en tu programa mi papá era un fiel escucha tuyo de todos los días ah si que bueno lo que yo tengo que decir es esa selección perfectamente se le puede digamos montar un espectáculo con mantas dentro del estadio donde van a estar las cámaras y puedan enfocar exactamente y poner en las mantas porque ahora ya es público internacionalmente que Daniel Ortega es criminal de lesa humanidad poner mantas ahí que la lleven personas que estén en Miami para que Daniel Ortega criminal de lesa humanidad y con eso se van a dar cuenta y van a ir dándole publicidad dando a conocer quien es el sátrapa que está en Nicaragua que no puede seguir dañando más al pueblo gracias eso es todo lo que quería compartir gracias a usted por llamar vamos a una última llamada buenas noches de donde nos llama buenas tardes de San Diego California habla Lian de San Diego adelante le escuchamos ah no sé cuál es el problema de que venga la selección no les afecta nada a ustedes como no ustedes son unos refugiados bien no mamita no mamita no es así la cosa no entiendo cuál es el motivo vienen piricuacos paramilitares asesinos eso no le molesta a usted en realidad no me molesta a mí me molesta entonces que me interviene como ustedes que me digan que me manda aquí en el país donde lo único que han hecho es llevarse el dinero de nosotros los que pagamos impuestos de qué dinero está hablando señora estoy hablando de todo el dinero que le han financiado a esa bola de gente golpista tal vez no es usted pero son los otros pero usted es piricuaca este programa no es para usted señora zapa aquí este programa no es para zapos ok reviéntese todo lo que quiera pero no yo zape no se aceptan piricuacos para eso no hay democracia en este programa buenas tardes buenas noches de donde nos llaman Carlos Santiago buenas noches de donde nos llama de donde nos llama aló quedó en espera muchísimas gracias bien suficiente llamada verdad y a los zapos que se queden con las ganas este programa no es para zapos contesto la última mi estimado Sebastián aló buenas noches de donde nos llama de West Palm Beach de West Palm Beach adelante su opinión si mira Santiago este por supuesto que no estoy de acuerdo que vengan esos piricuacos pero déjame decirte soy republicana hasta el día que me muera y somos cita ok y que se cuiden cuando gane Reagan el próximo que gane Trump el próximo año Dios la oiga van a ir a Nicaragua Dios la oiga por supuesto que no están ya muchísimas gracias pausa y continuamos en BTN Noticias este programa es de ustedes este programa sale al aire gracias a ustedes a la colaboración de ustedes sin ustedes no estaríamos al aire así que pongo un granito de arena tenemos una cuenta en CL en Benmo en Cash Out y por supuesto en Banco de América para seguir transmitiendo y contándole lo que los otros no dicen no se atreven este programa es anti-sandinista le duela al sandinista que sea este programa no es para sapos este programa es para buscar la libertad de Nicaragua para conseguir la democracia en Nicaragua para sanear Nicaragua y para que podamos volver vivir otra vez en Nicaragua y morir en Nicaragua en Nicaragua en Nicaragua